¡Ten cuidado si vas por ahí! El Rey Medusa se encuentra al final de ese camino. ¡Buena suerte! ¡La vas a necesitar! ¡Gracias, amigo burbuja! ¿Seguro que quieres enfri... ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Soy una esponja nueva! Sabía que el Rey Medusa era enorme. Pero ¿quién pensaría que tenía una voz tan dulce? ¡Huefre! ¡Gracias! ¡ scriptures! ¡Suscríbete! . Seguro que quieres. . . ¡Fresco como la brisa de primavera! ¡Cuidado con el Sponjanator! ¡Qué bonito! ¡No puedo cogerlo! ¡Soy una esponja nueva! ¡Soy una esponja nueva! ¡Fresco como la brisa de primavera! Número uno en la caza del tesoro de fondo de bikini por tercer año consecutivo. Gracias, gracias. ¡Soy una esponja nueva! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Me encanta abrir regalos! ¡Bien hecho! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Lo has logrado! Si la mente y el cuerpo van de la mano, puedes conseguir lo que te propongas. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso... El centro de fondo de Bikini, la antigua y esplendorosa metrópolis, hoy no es más que un cráter de escombros. ¡Bobesponja! ¡Lorn, tenemos que evacuar la ciudad! Pero tardaremos mucho, hay demasiada agua. He dicho evacuar, no evaporar, hay que llevarlos a un sitio seguro. ¿No podemos simplemente meterlos en los botes? Eso no... ¿Por qué no? Porque los robots se han llevado los timones. Y no podemos ir... No, hay de... ¡Maldito! ¡Bobesponja! Preferiría un... Tus ganas. ¡Esto va rodado! ¡Pulsar botones están satisfactorio! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Pulsar, pulsar, pulsar! ¡Gracias! ¡Me encanta abrir regalos! ¡Cómo brilla! ¡Soy una esponja nueva! ¡Fresco como la brisa de primavera! 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 Creo que no necesita que le echen una mano